¡Suscríbete al canal! No lo haré en el tirar o no, pero bueno, deciros que aparte de los 3 nuevos, tengo a 7 de los 9, ¿vale? Tengo 7 personajes, o sea que si me sale dupe va a ser clarísimo, pero bueno, Sunsui no estaría mal, es un dupe para desbloquearle Focus, Lisa no la tengo, Toshiro lo tengo 4 de 5, si saco un dupe pues lo desbloqueo 5 de 5 y pa'lante, el Saiyajin ya lo tengo 5 de 5, o sea que sería para vender, el Yusiro no lo tengo, el Omaid Attack Team lo insta venderé, el Izuru Attack Team, pues bueno, que darme un dupe para desbloquearle esta mina y que sea de link para una hojana estaría bien, la Momo quiero tener una en 5 estrellas, así que si la saco pues la tengo, porque para las Chronicle Quest voy 2 de 3 bonus, o sea voy solo con 2 bonus, y el Isin lo tengo 5 de 5, así que también será insta venderlo. Pues nada, vamos a empezar a tirar y vamos a tirar el primer multi que es rebajadito, tengo exactamente los orbes que pide el primer step, por lo menos hasta el step 6, y este banner son 11 steps, de hecho todos los banners son 11 steps, así que no sé, al menos te van a asegurar 2 personajes 5 estrellas. Así que, vale, primer multi voy a seleccionar, solo quiero a Senjumaru, ¿vale? Porque me parece muy bonita, aunque cualquiera de los 3 me vendría bien, así que, ¡palante! Bien, bien. Guau, como me gusta, ¿eh? A mí esto, los Summons, ¿eh? Como me gustan los Summons. Eh, bien, step 2, 6% que ya ves tú, es que ayer me estampé en el Pokémon Masters y hoy va a ser lo mismo. Bueno. Empezamos bien. Voy a tirar un ritual. Vamos a probar... Vamos a... Todo con las Fs. Vamos a probar con un ritual. Por favor, ¿eh? Que es un 6%. Mucha Hogue Gu. Vale, eh... Yo que sé, vamos a poner a Tenjiro, vamos a tirar un multi. Bueno, voy a ir poniéndome así tumbado, ¿vale? Porque voy a... Es que me veo como en el step asegurado va a ser el puto Omaeda Tachtin. No, 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 no. Y si, voy a ir. No, no, no. Bueno, no, no. ¡Ahán, caro, quince! ¿Qué? Coño, menos mal, hay un 5 estrellas ¿Hikifune? Vale Bueno, bien Vale, uno nuevo Joder ¿Visto? Los multis vacíos que me he comido Joder, ha sido sublime, eh Vídeo de summons Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ha pasado como con la Con la Unohana, ¿sabes? Y luego ves gente que saca 2 de 3 en el primer step Esa gente Esa gente ¿Saldrá otro...? ¿Otro? Mira aquí no Al fin he llegado Joder, pues has llegado justo cuando terminó los summons Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de summons La verdad, tampoco Quería Senjumaru Al final no ha salido Senjumaru Ha salido En Hikifune Pero bueno Uy, espera que lo he cerrado Bueno, vale Uno nuevo Ya está Sublime Bien Vale, me vale Vaya, perfecto Podría seguir tirando, la verdad Pero no, no, no No lo voy a hacer O sea Habéis visto que me han salido Pura escoria Los primeros steps Así que paso de seguir tirando Vale, pues vamos a tirar este step Y ya está Pues sí Vamos a girar un poquito a Senjumaru Senjumaru, por favor, aparece Aparece Eres lo más bonito Ahí Y vamos a tirar el multi Y ya nos libramos de esto Y empezamos con los vuestros summons Por favor Cuatro estrellas Let's go ¡Suscríbete al canal!